Todos y todas a donar sangre este miércoles 9 de marzo en la plazoleta de San Francisco. Esta gran jornada encabezada por la gobernadora Dilian Francisca Toro cumple con el propósito de salvar vidas y aportar la salud de quienes lo necesitan con urgencia. Mañana es una jornada en el edificio de San Francisco donde estamos invitando a todos los empleados y todos nuestros visitantes. Es un procedimiento que no tiene grandes dificultades, no es doloroso, no demora mucho tiempo y con la sangre que donamos podemos salvar vidas. La Secretaría de Salud del Departamento, María Cristina Lesmes, indicó que el evento será posible gracias a la unidad móvil del Banco de Sangre del Hospital Universitario del Valle que estará ubicada en la plazoleta de la gobernación del departamento. La sangre es un líquido vital que no se consigue en ninguna otra parte sino bajo la donación. Es un acto de solidaridad con nuestros hermanos y el donar sangre. El próximo viernes se llevará a cabo una jornada igual en las instalaciones de Indervalle con los deportistas de la región. La jornada se cumplirá de 8 de la mañana a 4 de la tarde.